Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar una película de 1962 que fue un pelotazo, fue una película muy, muy, muy importante, muy, muy vista, muy seguida, y que fue un gran éxito y que después ha tenido consecuencias directas y me refiero a Atraco a las Tres. Hay que firmar más papel. No, no se moleste. Muchas gracias por todo. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación. Usted me manda lo que quiera. Buenos días. A sus pies. Atraco a las Tres es una película de 1962, pues considerada esta del ciclo de las grandes películas del cine español, del mediano tardo franquismo, donde, aparte de reunirse un elenco espectacular, porque el elenco, los actores y las actrices son algo fuera de ser y es algo que en su momento ya debió ser muy considerado porque eran actores de mucho calado y mucha repercusión, pero es que es una película que, partiendo de una premisa de ser una parodia del género negro, termina siendo otras muchas cosas. Por ejemplo, que yo creo que estaba también bastante en la idea inicial, la crítica al sistema económico, podríamos decir capitalista, personificado, representado por el banco, por la institución bancaria a la que pertenecen los empleados y en la que sucede la acción. La película la pensó Pedro Masó, es el guionista principal, escribió el guión prácticamente en una semana, llamó a sus guionistas habituales, a sus compañeros habituales y retocaron cosas, bueno, ¿a quién la produzco yo? Venga, la produzco yo, como siempre producía y piensan en José María Forqué como director. José María Forqué, que entonces estaba en la cúspide de su carrera, que no paraba de trabajar y tuvieron que hacer un hueco para que pudiera rodar la película. La película tiene, ya digo, un reparto magnífico y ahora veremos un poco la trama después de repasar el elenco, pero hay una elección de un personaje que supongo que algunos ya, los que seguís con frecuencia el canal, ya sabréis que es santo de mi devoción absoluto, porque hay un personaje que estaba destinado a otro actor que no es el que lo hace. Bueno, vamos a ir viendo el reparto y entonces así ya pues vamos encadenando las cosas y después comentamos un poco de qué va la película. José Luis López Vázquez interpreta a Fernando Galindo. Fernando Galindo es el... Bueno, José Luis López Vázquez no vamos a presentarlo aquí. Hemos hablado muchas veces de él y más que hablaremos porque es uno de los grandísimos actores de esa generación. Es un hombre que tanto en bizcómica como en bizdramática y en cine, como en televisión, como en teatro, es una maravilla. Aquí, por ejemplo, en el canal recuerdo haber comentado, por ejemplo, este señor de negro, comentaremos mi querida señorita, mi general, otra serie de películas que iremos hablando a lo largo del tiempo porque es un gastón imprescindible. Antes de que se me olvide porque siempre después me ocurre. Aquí tenemos la película, Atraco a las tres. Pues bueno, aquí parece que por los dibujos que aparecen serían... ...Gracita Morales y José López Vázquez, los tres atracadores que ponen aquí dibujados. Bien, este galindo que interpretaron José López Vázquez es un empleado del banco, está allí en la caja, en las cuentas corrientes y es el más subversivo de todos, los empleados que hay allí. Porque hay una situación que ya veremos y él es el que se revela y el que planifica un poco todo el cotarro. Casen, Casto Sendra Casen, el inmenso Casen, el Casen de Amanecer en los Pocos, hizo un bastante de cine y después tenía sus espectáculos de caricato y sus discos que grababa y tal, pues le interpreta a Martínez, un conserje que siempre está también pendiente de las chorradas, como siempre, un Casen a 100% plácido, también hombre plácido, cómo olvidar plácido la película de Berlanga, que la mujer está embarazada, tiene un niño pequeño y la mujer está embarazada que después sabremos lo que ha tenido. Gracita Morales, Enriqueta, que es la secretaria del director del banco, pues Gracita Morales en sí misma, es que no necesita mucho más. Katia Loriz, interpreta a Katia Durán, es una señora que aparece allí a hacer una cuenta y después resulta que López Básquez, está usted de Vilna, más que le está mirando las piernas, está usted que parece la vedette, Katia Durán y es Katia Durán. Katia Durán es un hombre de guerra, en fin. Manuel El Sandre, Benítez, uno de los empleos del banco, Agustín González, Cordero, otro empleo del banco, este quizá es el que más llama la atención sobre las cosas que van pasando, que le entran ataques de tos, en fin. Después tenemos Alfredo Landa, que es castrillo, este es el personaje al que yo aludí al principio, cuando dije que se pensó en otro, porque tanto Pedro Masó como Forqué pensaron que lo interpretara Manolo Gómez Burr, pero Manolo Gómez Burr, por lo visto, estaba con otros proyectos, con otras movidas, con otros compromisos y no lo pudo hacer. Y entonces, a Landa, que lo habían visto en una obra de Jardien, lo pescaron para hacer la película y no hay diferencia entre Gómez Burr y Landa es como ir en un 600 y en un Rolls Royce o en una limusina, es que es que el 600, Gómez Burr y Landa el bueno. En fin. Después está José Orjas, que es este actor que yo siempre digo que siempre parecía muy triste y sin embargo en esta película es de las que menos triste se le ve. Tiene sus trozos de tristeza porque es inevitable, pero está más gracioso, está más divertido. Después tenemos, bueno, perdón, José Orjas, que interpreta a Don Felipe, que es el director del banco. Director del banco que en un momento determinado lo van a quitar de allí como director. Bueno, y lo va a sustituir el personaje Don Prudencio, que es al que llaman Don Pruden y hacen esto con el dedo, como que era un señor muy estirado y muy gilipuerta, que lo interpreta Manuel Díaz González, yo este actor, aparte de esta película no recuerdo, a lo mejor lo he visto más veces pero no lo asocio. Después está Rafael Aparicio que es una de las clientas que siempre que tiene una vaquería y siempre va ingresando después quiere sacar cuando es menos oportuno. Está Ola Gaos que es la hermana de Galindo, del personaje de López Vázquez. Después está un personaje que a mí me parece siempre un actor maravilloso y aquí tiene una interpretación muy pequeña que es José María Caffarel que hace el director general de la entidad bancaria que llega acompañado por un silbidito como militar y como por dos guardaespaldas que van siempre con él y cierra el elenco Alberto Berco que es el chulo, bueno, chulo, podemos decir, el bacarra, un señor que va asociado al personaje de Katia Durán. Bueno, vamos a comentar la trama que es el ajo del asunto. Atraco a las tres que esto que vemos aquí un poco es que tiene su gracia esta carátula que lo estoy viendo ahora aunque no son los personajes más destacados pero bueno, estamos en un banco, en un banco, bueno, una institución bancaria modesta de barrio que tiene, pues eso tiene, seis empleados y el director. Bueno, siete y el director. Siete porque está el don Prud en ese. Entonces, don Felipe es el director y es un director muy bueno. Es un director que a la gente honrada le concede crédito, crédito no muy amplio porque sabe que son gente decente y lo van a devolver y tal y cual. Es un hombre que lo definen los empleados muy bien porque al principio de la película están allí en el banco tal y cómo está, bien, bien. y se ha estado, el personaje de Galindo ha pasado la noche en el banco porque faltaban nueve céntimos de cuadrar y se ha estado buscando dónde estaban los nueve céntimos y entonces le dice el don Felipe, hombre, pues muy bien, ha sido fructífera su noche de trabajo pero no olvide apuntar las horas extras y Pruden, el Pruden este que después lo sustituirá como director, no, no, de horas extras nada, está cumpliendo con su obligación porque ha sido un error que ha cometido él y ya te están un poco demostrando los dos personajes y el don Felipe le dice ¿cómo es usted Pruden? o don Prudencio delgado, delgado le llama, delgado, siempre mirando por la empresa, no se le escapa nada, se va a su despacho que está en lo alto de una escalera, está el despacho donde tiene la caja fuerte y llega el director general, llega el director general porque han visto en lo que ha mandado el delgado Prudencio se supone, quédese usted aquí, no se vaya, que don Felipe ha dado esos créditos a gente que no es seguro que lo pueda pagar, por lo tanto le van a dar dos años de vacaciones forzadas con la mitad del sueldo para que, porque ya está mayor y para que se recupere y eso se quiere y venga con nueva energía, el hombre dice no, si yo estoy bien, lo que pasa que es que sí que cuento con el sueldo íntegro, nada, nada, la salud lo primero, dos años con la mitad del sueldo fuera y su puesto lo ocupará el señor Delgado, bueno, y se va el director general que ya digo, llega, pam, pam y unos sirvitos como militares y todos los empleados, ¿qué ha pasado don Felipe? porque la secretaria que lo ha escuchado que le ha cita Morales lo ha contado y van todos, pero hombre, don Felipe, ¿cómo pueden hacer esto? Mientras el doblecio está haciéndole la pelota al otro despidiéndolo en el coche haciéndole reverencias y te le dicen eso, con lo bueno que es usted y llega Delgado, Delgado, venga, a trabajar, aquí no se puede estar, que esto es dinero del banco, de ocho a cuatro, su tiempo es del banco y se pone a trabajar, pero cuando ha terminado la hora, son las cuatro señores, no se van, no, es que a mí me falta terminar un balance, a mí me falta no sé qué y se van a hablar con don Felipe, con el hombre mayor, pero ¿qué ha pasado? ¿cómo le hacen con usted esto? Hijo, yo que sé, es que este banco, pero con lo bueno que es usted y la gracia de Morales dice, ya ves si es bueno, se cree todo lo que se traga, todos los cuentos que le contamos siempre que llegamos tarde, no les negaba permiso, no les negaba vacaciones, anticipos y cosas, y entonces el personaje de Galindo dice, pues yo me alegro de que usted se vaya, ¿por qué? ¿pero qué dice? Porque usted ha sido lo único que me ha impedido a mí atracar el banco, porque usted es muy buena persona y no le quiere perjudicar, pero hombre, ¿qué dice usted? Usted está alterado, no sé qué, y se va, el que quiera, hablar del atraco, lo tengo todo pensado, científicamente, quien quiera las siete en mi casa, y se va, y don Felipe dice, este hombre está alterado, debe haberle conmocionado mucho lo que ha pasado, bueno, y así se queda la cosa, ¿y qué ocurre? que el personaje que hace, Manuel Alessandre, siempre muy echado para adelante, va metiendo, siempre piropeando a las chicas por la calle, tal y cual, va con Alfredo Landa, le debe dinero a todo el mundo, siempre está pidiendo anticipos en el banco, y convence a Landa para después de que le debe 20 duros, después de hacer que le invite a una película de cine negro, de un atraco, de ir a casa de Galindo, el personaje que hace Alfredo Landa, el castrillo este, es un hombre muy pesimista, que nos van a pillar, siempre muy apocado, y allá que van, a casa de Galindo, pensando que van a estar ellos solos, y se encuentran con que están allí los demás todos, todos están allí ya, preparando el golpe, el golpe, es de lo más absurdo, porque es que primero, bueno, sí, ahí saben, que va a llegar un ingreso, una ampliación de capital importante, 20 millones de pesetas de entonces, entonces el planteamiento inicial, en qué van a invertir el dinero, qué quiere cada uno, yo quiero un cochecito de bebé, el Martínez, el Casen, para el niño que venga, el personaje de Enriqueta, quiere pagar unas letras, que debe el televisor, porque tiene tele en la casa, años y sentido, y todos estos los vecinos, iban a ver allí las películas, las cosas, pagando tres pesetas, con lo cual, que viene el cobrador de las letras, que es Jesús Guzmán, otro inevitable, en las películas de esa época, a cobrar las letras, y al final se queda, a ver también la película, en fin, cada uno va diciendo, pero van pidiendo cada vez más cosas, entonces, el castrillo, no, yo no, yo no, el personaje que hace Alfredo Landa, y, sí hombre, sí, bueno, venga, pues yo quiero un departamento torremolino, y un yate, un barquito pequeñito, para recorrer la costa, ah, sí, pues entonces yo me doy el cochecito, quiero un Mercedes, porque Galindo, ha llevado a Martínez, al conserje, a un concesionario de Mercedes, que han estado viendo los modelos, ¿viste de qué color lo tiene? Hombre, pero tenemos rojo romespierno, tenemos azul marino, no sé qué, y ya se le meten los pájaros en la cabeza también, vamos viendo, que cada cual le va pasando algo, salvo a Castrillo y a Benítez, que es el Alessandre, que ya lo hemos dicho, salen de allí, que ya no le fían al Benítez y tal, y que le debe dinero a todo el mundo, al personaje de Cordero, que es Agustín González, la novia, siempre viene acompañada, siempre viene en un coche distinto, que ya dice que es su jefe, que tiene un parque móvil, y los chicos la piropean, y ella se siente muy agraciada, y el otro, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué? ¿tienen que decirle cosas? No sé qué. vemos que Castrillo está con la mujer, con la barriga ya a punto de dar a luz, con el niño por allí incordiando, lo que hemos dicho de la televisión de Enriqueta, tal, y por eso deciden todos ir a hacer el banco, entonces el atrasco, entonces cada uno va pidiendo lo que va necesitando, y deciden organizar ya el asunto, para cuando ya no esté Don Felipe, entre tanto van yendo al banco, y siguen trabajando, y por las noches se reúnen, para planificar el golpe, ¿qué ocurre? que en la primera reunión, casualmente, la policía llega allí, porque se han quedado sin agua en el radiador, para pedir agua, pero eso no lo saben, entonces, cuando han dicho que venía la policía, acá se le ha dado un ataque, ojo, ojo, o sea, ha fingido que estaba enfermo, pero habrá por el nerviosismo de que lo fueran a pillar, cuando no habían hecho nada, claro, entonces lo llevan al hospital, y lo operan del apendicitis, y entonces van los demás a verlo, y al hombre le acaban de poner la comida, tiene pollo, y cada uno se va comiendo un trozo de pollo, del enfermo, oh, que rico, que la patita esta, que buena pinta, permite, no sé qué es el otro, que jugosa la pechuga, y allí todos comiéndoselo, hasta el médico que viene, está usted, dice, oiga, ¿cuánto me puedo quedar aquí? No, le vamos a dar el alta, porque está usted muy bien, no, 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 opérenme del otro, pero el de este lado sí, pero el de aquí no, opérenme del otro, no, nada, está usted muy bien, mañana se va, y coge, o esta tarde se va, y le coge también de la comida, y se va el médico comiéndosela, en fin, eso el primer día, el primer día que están pensando en el ataco, después otra vez quedan en una especie de sitio, donde, esculpen las cosas para el cementerio, las rápidas, las estatuas, las cosas, y entonces le explica a López Vázquez lo que quiere que hagan, con una media en la cabeza, tú, le dice a Cordero, a Agustín González, que vaya a comprar las medias, Martínez Casen tiene que hacerse con las pistolas, de juguete, porque no quieren hacer daño, y Aranda, al personaje de Catrillo, lo ponen de conductor, dice, pero si no se conducir, no, pero tienes moto, entonces ya, ya era ya el conductor idóneo, claro, bueno, entonces se van viendo, momentos del banco, que pasan cosas que son relevantes en la acción, y momentos de la preparación del atraco, en el banco, aparte de la, de la cotidiana, asistencia del personaje de Rafael Aparicio, para ingresar, aparece esta chica que hemos dicho antes, de Catia Durán, la vedete, a ingresar una cantidad, importante, pero claro, todos se quedan mirando, y sobre todo Galindo, que es, ¿dónde es cuentas corrientes? Y él tiene un cartel así de grande, que pone cuentas corrientes, aquí, aquí, y le enseña el cartel, aquí, aquí, muy contento, y dice usted, sí, sí, que soy candidato, ah, pues no se preocupe, que yo le llevaré su cuenta, personalmente, y cuando la despide, le dice que lo va repitiendo varias veces en la película, Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo, y va diciéndole esto siempre, vemos en la planificación del robo, aparte de adjudicar a cada uno en su papel, le van pasando cosas, por ejemplo, a Cordero, a Agustín González, la novia le pilla las medias, la novia que se la está pegando con uno con otro, y se cree que son medias para otra chica, ir a las medias para taparse la cara, para que no lo reconocieran, a Cáser el hijo le coge las pistolas, y empieza a ahogar por allí, y no le consigue quitar las pistolas, porque el niño corre más que él, bueno, y así van sucediendo cosas, al personaje de Castrillo lo ponen a conducir, porque tienen que ser tres atracadores, que van a ser, Martínez, Cáser, Castrillo, Landa, y Benítez, Manuel Alessandre, Agustín González, no puede ser, porque le traen ataques de tos, y tos se lo reconocerían enseguida, venga, hay que comprar estas cosas, y quién hace el, cómo lo compramos, con qué dinero, y pues sugiere, que no lo anticipe el banco, total, dentro de unos días, no lo van a dar todo, hombre, no, cómo va a ser eso, eso no puede ser, y van planificando, entre tanto, el tal Prudencio Delgado, va imponiendo allí, como siempre, porque van sucediendo las lesiones de uno y otro, uno que se cae, el otro que le dan un golpe, vamos a ver, vamos a ensayar, Martínez, deme un golpe, el calito, y Martínez, y le da un calcetín lleno de arena, y le pega un golpe, y lo deja groggy, y el otro va, con una venda, con unos espaladrados, aquí en la cabeza, en la coronilla, Landa va haciendo su, Landa Castrillo, va haciendo sus, sus evoluciones con el coche, que no saben, nada más que se veía en primera, y todos, pero hombre, así vamos a tardar seis horas, van delante del coche, van muy bien, van muy bien, y van andando, y el coche va a la misma velocidad, de pronto se le cala, pero hombre, arranca otra vez, no sé qué, muy mal, muy mal, lo mete en el campo, se pone a dar vuelta, empieza, que los va a atropellar a todos, y se pega un golpe contra un árbol, con lo cual tienen que arreglar el coche, con lo cual tienen que gastar dinero, y también hay heridas del golpe, ah pues, y el delgado, el antipático aquel, pues que sepa, que si lo ha hecho en su tiempo libre, no le cubre la baja del banco, no, no se preocupe, que no me va a pedir nada, sigue usted con lo suyo, y van pasando, a mí me hace mucha gracia, porque viendo cómo lleva el coche, en otro momento posterior, están esperando en la calle, a que vengan, para hacer el ensayo, del atraco, se ve que viene el coche, dando bandazos, y para a un palmo, de una farola, de estrellarse contra la farola, y se oye la voz de la cinta, por ahí le dice, hoy, ahora lo hace muchísimo mejor, había que ver, cómo conducía el caballero, se vuelve el error, y hace la planificación, en una escena que después se ha copiado, por ejemplo, en la que se avecina, se copia constantemente, el personaje Fernando Tejero, hace lo mismo, que pone una especie de planito, y con unos muñequitos, va representando, y unos juguetitos, va representando lo que va siendo, entonces, hay un coche, que es el de ellos, ah, salimos del transformador, el López Vázquez, explicando las cosas, y lo otro poniendo pero, llegamos al supermercado, pero ¿dónde está el supermercado? en la glorieta, no, que el supermercado no está aquí, que está allí, no, no, que esto está hecho a escala, científicamente, no sé qué, iban viendo que lo habían puesto al revés, y es cuando le pega con, con el, con el calcetín de arena, venga, vamos a ensayar, poneros las medias, las medias no las tienen, porque se las han quitado al otro, entonces, bueno, pues poneros los pañuelos, venga, las pistolas, no, no he podido coger al niño, se me ha escapado con las pistolas, pero hombre, que no se puede dar un atraco en condiciones, si no se tienen los elementos, y Cácer le dice, bueno, pero como no les vamos a disparar, les podemos apuntar con el dedo, bueno, venga, con el dedo, o sea, que todo va así, improvisándose, eso es muy, y tiene que ser un día determinado, que ya no estará don Felipe, y que traen las bolsas de dinero aquellas, entre tanto, la señora aquella, la, la vedette, está esperando una transferencia, y le llega, entonces el director le llama, mire que ha llegado la transferencia de esta señorita, y aquí tiene el talonario, yo se lo llevo, yo se lo llevo, porque ella se había interesado, si había llegado o no, y descubrimos, antes de que llegue Galindo, a, donde trabaja la, la, Katia Durán, que está con el, con el, con el, con el Macarra, que es el que dije antes, que ella ha recibido el dinero, que se supone de un robo, el, no, ha cogido el dinero, no, no, no me ha llegado, no me ha llegado, y llega Galindo, y cuando él me dice, hola, aquí estoy, y ella se da cuenta que es del banco, para que el otro no lo escuche, se pone a morrearlo, y claro, el Galindo se queda, en el séptimo cielo, el chulo después de, de amenazarlo dos o tres veces, y de, y de amenazarla a ella, se va, y ella le va, comiendo el, la oreja, y diciéndole cosas, a Galindo, de manera que se supone que él le cuenta, lo que han pensado hacer en el atrasco, atrasco, que, ya han repartido los beneficios que va a ser para cada cual, a cada uno le tocan tres millones, y sobran dos, que son para la pensión, del director, sin quien lo sepa, que le van a dar, para que pueda vivir, pues dignamente, total, que llega el día que el director se tiene que marchar, y se va a marchar, hombre, es que lo estoy contando todo, porque es que yo creo que es una película que, muy vista, entonces, no hay misterio, además es una cosa que se han, hecho referencias mil veces a esta película, y al, sobre todo al final, pero bueno, entonces, el director, ya se marcha, y el, el prudencia aquel, del dedo, del delgado, el aquel tan antipático, ya se pone de director, y entonces ya pueden dar el golpe, han planificado el día, en otra reunión, que se han dado cuenta, de que por donde querían ir, no podían, porque había baches, porque había socavones, y entonces, que también dice, Casen, Martínez, pues por qué no vamos por la, por la calle central, y el Galindo, ¿cómo por la calle central? Para que llame la atención de todo el mundo, ¿no? Bueno, vamos a ver, y coge el mapa, la M no puede ser, la N tampoco, ya está, la S, la S, ¿cómo no hemos caído? La S, ¿y la S cuál es? La S, ¿cómo que cuál es la S? La S es la calle central, o sea, que lo que decían, al final iba a ir a ir por allí, bueno, van a dar el atraco, y ocurren varias cosas, que no pensaban, una, que el director, ha ido a recoger algo, que se había olvidado allí, y se demora, y se pone a llamar por teléfono, que, que intenta llamar, y le ponen con cuenca, y no sé qué, a Kasen, le dicen que la mujer, está pariendo, que se tiene que ir al hospital, yo no puedo ir, no sé qué, pues claro, tiene que estar de atracador, y no, esto pasa después, porque los que están esperando, para ir a atracar, están los otros allí, Galindo, el cordero, el otro allí, nervioso, Enriqueta, nervioso, que no vienen, y están los otros en el coche, en un sitio, ¿qué hora tenéis? Las tres menos diez, las dos y media, las tres y cuarto, pero hombre, hay que sincronizar los relojes, y pasa un tío por allí, con un carrito, ¿qué hora es? Las tres menos cuarto, las tres menos cuarto, entonces se ponen, y no eran, claro, entonces, de pronto, a las tres y diez, el coche que llega, y tres atracadores con el pañuelo, hombre, menos mal, pero no os dije que las medias, ¿por qué habéis cogido los pañuelos? Pero claro, no son, entonces se dan cuenta, porque le pegan, un golpe, al don Felipe, cosa que naturalmente, no estaba prevista, además le dicen, ¿esto qué? con la maleta allí, poniendo el dinero, y se dan cuenta que no son, que no son los atracadores de ellos mismos, sino que eran otros, pero esto, ¿esto qué? Empiezan a escaparse, a quitarle el dinero, que se llama nuestro dinero, no sé qué, y en eso llegan los atracadores, que tienen que llegar, con su correspondiente por hacer el coche, y entonces se forma el lío, empiezan a coger unos otros, tal y cual, al prudencio, que era tan fiel al banco, enseguida, no, no, llévenselo todo, y arriba tengo más, arriba hay más, pero a mí no me hagan nada, los otros allí intentan, y van cogiendo, y por, le meten con el mostrado ese, de sube y baja, para que pasen los clientes, le meten la cabeza a uno, a otro lo cogen una silla de girator, le van pegando, entre Agusti González, y Gracita Morales, con la cabeza contra un mueble, y bueno, es cuando acasen que están y en el tirotero, sí, hola, sí soy yo, aquella luz que ha dado, un niño, un niño, y dos niñas más, se queda el pobre hecho polvo, en definitiva, el atraco, lo frustran, pero tampoco llevan a cabo el suyo, pero, en los periódicos y todo, lo ponen, atraco frustrado, gracias al esfuerzo de los empleados, tal y cual, y aparece el director general, que restituyen su puesto a don Felipe, al otro lo degrada, y a todos les dice que van a tener una paga extra, y que van a salir en el boletín del banco, y que tal y cual, y se va, y salen todos a despedirlo, que hay una cosa, que es un recurso, que cada vez que sale el coche, sale la rueda salpica, vaya, ya me ha manchado, y te los pone a todos perdidos, y cuando se, se marcha el director general, el López Vázquez, dice, tengo un plan genial, que se me ha ocurrido, y lo desplazan, le aceptó una pedoreta, y se van todos, y se acaba la película, esa es la película, bueno, a mí me parece una película que es muy divertida, muy graciosa, tiene momentos, muy, muy graciosos, hay momentos que nos explican, por ejemplo, por qué Katia Loris, Katia Durán, en la película, se asocia con el delincuente aquel, para atracar, y cómo sabían que iba a haber en el banco ese dinero, se supone, que esa noche que pasa López Vázquez con ella, él le ha alargado el rollo, pero no se ve, pues claro, lo que se ve, es que él está tonteando con él, y se apaga la luz, y entonces él vuelve el otro día al banco, por la mañana, muy ufano, qué bonito día, el sol brilla, los pájaros cantan, las flores florecen tal, y el prudencio, oiga, usted no está aquí para alegrar nada, que yo soy el director, es verdad, el sol ya no sale, nadie canta ni pía nada, ni florece nada de nada, venga, y también hay otro momento de oscuro gracioso, porque es que van, ha habido el golpe al galindo, ha habido la herida del coche, de que se ha pegado el porrazo, que va con el ojo a la virulé, el castrillo, al otro le ha pasado no sé qué, y entonces aparece, están planificando el atraco, y el Benítez, el Alessandre, se va aproximando a Gracita Morales, a Enriqueta, y se apaga la luz, para que no se vea que se da un beso, y se escucha, Benítez, no se pase, y al otro día va, el Benítez con un parche en el ojo, ¿qué pasa? y el Felipe José Orja dice, vaya, qué mala suerte, sí, es que me he dado con no sé qué, ¿qué pasa? no puedo, uno dice que se ha caído por una escalera, el otro que se ha dado un porrazo con la puerta, el otro que no sé qué, ¿qué pasa? no puede ser, sí, sí, no, es que están teniendo muy mala suerte, a ver a quién le toca mañana, ya sabía que iba a caer enlazando las lesiones, Sonto tiene una película ingenua, una película que no tiene ninguna complicación, una película, pero muy digna, y muy divertida, tanto así, que yo creo que el principal interés, el principal atractivo es el reparto, pero la película funcionó divinamente, tanto así que se hizo una versión teatral, yo recuerdo una versión teatral, no muy certera, que creo recordar que trabajaba en ella, Manuel Alexandre también, y en 2003 se hizo una versión actual con José Mayuste, Iñaki Miramón, con el propio Alexandre, que era el director del banco, con el zapataki, atraco a las tres y media, pero no funciona, ni tiene la misma magia que tiene esta, con toda la simplicidad que tiene esta, porque esta está en blanco y negro, y todo lo que hay es bastante precario, pero es una película que está muy bien, que se ve divinamente, y que te hace reírte bastante, en una película esta, para pasar un buen rato, y por eso la hemos querido traer aquí, porque muchas veces traemos películas de disparos, de crímenes, de terror, de acrimógenas, pues esta no, esta es para reírnos, cosa que es muy saludable, y muy recomendable. Y nada más, espero que el vídeo te haya parecido bien, si conoces la película como imagino, espero que te la hayas recordado, porque te la he contado prácticamente entera, si no, pues que la vayas a ver, porque aunque yo no te lo haya relatado, en qué consiste, no tiene ni punto de comparación, porque la gracia es ver, cómo van transcurriendo los hechos, cómo se va estructurando la película, y sobre todo, cómo lo interpretan estos monstruos, de la interpretación, porque eran de los más grandes que ha habido, aquí falta Fernando Fernández Gómez, Saza y poco más, o sea que, de la época quiero decir, de manera que eso, y si el vídeo te ha parecido bien, pues le puedes dar al me gusta, si te interesan los temas que vamos tocando en el canal, un día y otro te puedes suscribir, si conoces gente que le interese, pues estos mismos asuntos, le puedes hablar de que existe el canal, por si también quieren apuntarse, y también recordaros, que tenemos en la página web de Retrologando, www.retrologando.com, hay una lista de difusión, donde si os apuntáis y ponéis un correo electrónico, que no se va a utilizar con ninguna otra finalidad, más que para esto, pues marcáis los temas que más te gusten, los marca, sea uno, sea dos, sean todos, porque hay por distintas temáticas, música, teatro, novela, no sé qué, y después hay todos, o todo, o la que te interese, entonces nosotros te mandamos la alerta cuando subimos un vídeo, porque YouTube no lo hace siempre ni a todo el mundo, y es una manera de tener garantizado, pues que lleguen los vídeos, que tampoco es que sea, pero bueno, lo tenemos ahí, y entonces pues si te apetece, pues lo hace, y así ya pues recibe la llamada. Pues nada más, muchas gracias por la atención, como siempre, y hasta otro vídeo. Un saludo.